El Valle de la Muerte El Valle de la Muerte Y para aquellas en industrias muy reguladas como la medicina, los materiales de construcción y el transporte, las normas y otros obstáculos no son en sí malos. A menudo se los diseña para mantener a la gente a salvo, pero sí tienden a asustar a los inversores, y eso es lo que retiene a las buenas ideas en el Valle de la Muerte. Su consolidación decae antes de que pueda volverse rentable. Uno de los campos donde este problema ejerce más presión comprende las tecnologías de carbono cero. Son cruciales para el futuro porque ayudarán a eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y a estabilizar el clima. Pero también tienen aspectos que las hacen vulnerables en el Valle de la Muerte. Veamos por qué es así y cómo podemos cambiarlo. Toda nueva tecnología debe pasar por una fase de desarrollo antes de poder ser rentable. Para las tecnologías de cero carbono, los costos de esa fase son altos, los plazos son largos. Y, a pesar del bien que pueden hacer, la demanda suele ser baja, pues pueden requerir grandes cambios tanto de infraestructura como de comportamiento del usuario. Por ejemplo, las bombas de calor eléctricas no consumen combustibles fósiles y, al considerar el ahorro de energía, son más rentables que las calderas a gas. Pero la gente cambia la calefacción y el aire acondicionado de sus casas cada tantas décadas. Pero las tecnologías de captura directa del aire quitan el dióxido de carbono directamente de la atmósfera. Requerimos de esas tecnologías para lograr las metas de emisiones y ya se ha demostrado que algunas de ellas funcionan. Pero corren el riesgo de quedar atrapadas en el Valle de la Muerte porque son caras. Eso crea un círculo vicioso. Porque la mejor manera de reducir los costos es practicando, haciendo más de un producto y refinándolo. Pero los altos costos iniciales ahuyentan a los inversores y, sin su dinero, las empresas no pueden seguir desarrollando sus tecnologías y, en última instancia, no pueden reducir los costos. Felizmente, hay una forma de romper este ciclo. Los gobiernos pueden ayudar a cerrar la brecha cuando los inversores no financian tecnologías con un potencial tan alto de beneficio. Esto no es solamente teórico. En la década de 1990, había paneles solares, pero no se masificaban por su costo. Para cambiarlo, el gobierno alemán ofreció préstamos a las empresas que crearan paneles solares y obligó legalmente a empresas de servicios públicos a comprar electricidad producida con energías renovables. Los Estados Unidos y China hicieron lo mismo al financiar importantes proyectos de paneles solares. El costo de la energía solar ha caído casi un 90% desde 2009, lo que lo hace mucho más fácil de adoptar. Algo similar pasó con la energía eólica. En la crisis del petróleo de los 70, Dinamarca invirtió en energía eólica y empezó a agravar a los competidores basados en combustibles fósiles. Otros países tomaron medidas similares y a medida que se generaba más energía eólica en el mundo, los costos de esa tecnología se reducían mucho. Esto nos revela que las iniciativas de gobierno funcionan. Iniciativas como el impulso del gasto en investigación y desarrollo, dar incentivos fiscales y créditos a empresas que desean desarrollar tecnologías de cero carbono y consumidores que quieran comprarlos y poner precio a las emisiones de carbono. Los gobiernos deben actuar como con la energía solar y eólica para muchas más innovaciones. Al fin de cuentas, las ideas y los inventos solos no pueden solucionar nuestros problemas más abrumadores. Las políticas y los mercados deben moldearse para que las tecnologías más prometedoras puedan tener éxito. Tenemos las herramientas y el conocimiento que necesitamos para desatar un futuro más limpio, seguro y saludable para nuestro planeta. Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza mientras aprendes más sobre los emocionantes pasos que ya están en marcha y cómo puedes participar.